Música Me gusta cada cosa y todo de ti Aunque me gustes una muchachita Te crees ya hecha, toda una mujer Por eso te quiero con todo el corazón Somos la copia fibela del mundo Y nos agrada la vida No somos tristes, no somos tristes Nos gusta la alegría y el amor Amor sincero, paz, para el honor Siempre unidos al cielo Y si en la tierra uno se muere No nos separa Lo único Dios Somos la copia fibela del mundo Y nos agrada la vida No somos tristes, no somos tristes Nos gusta el amor Si tú te cansarás un día de mí Acuérdate siempre de la muchachita No te dejaré No te dejaré tan solo un minuto Por eso te quiero con todo el corazón Somos la copia fibela del mundo Somos la copia fibela del mundo Y si en la tierra uno se muere No nos separarán Amor sincero No te dejaré tan solo un minuto No te dejaré tan solo un minuto No te dejaré tan solo un minuto